Vamos a estudiar todos juntos lo que han metido nuevo en training Primero, GameSpeed Interpreto que esto es de TheSgoemon, si bajo esto Esto va adentro, correcto Esto es de TheSgoemon, primera cosa que han metido nueva Control Display Esto es para los controles Que hay para usar en el Free Training Hide, Always visible, Fade Out Si, no A la izquierda se nota, Hide Fade Out, ahí tenéis Arriba a la izquierda Aquí bien, si sabes el Goal Reset Básicamente, que si tienes esto activado Y chutas No plota, como en el Backend Mod Literalmente igual Que más Y finalmente, Boost Options Tenéis el que sea infinito Que sea normal Que es literalmente, pues, como vas cogiendo O, creo que es la última opción De Auto Refill, y aquí ponéis Cada cuánto recarga No, no lo usas Y aquí se tiene que recargar Ahí está Esas son las nuevas opciones que han metido En el Training Van aprendiendo cada vez más Del Backend Mod Pero aún les queda un poco Este Venga, pop Calentamos las manos Creo que son jodadísimas Agresividad Sin miedo al éxito Desbloqueo Estamos teniendo demasiado miedo al éxito Estoy atrás con 20 La mejor defensa Es una buena enalgueada Pues aquí llego, mira como nada veo Tengo cero En el equipo tengo cero No pasa nada Me matan Con cuidado, ¿eh? ¿Tú atrás? ¿Otra? No tengo más ¿Tú encima? Estoy atrás ¿Te ayudo? ¿Buena? ¿No voy? Creo que voy Creo que voy Bien, bien, bien Juego más rápido Así, así Me gusta Me hemos pegado, tú Voy Voy atrás, izquierda No voy a ir Voy a esperar a que me da paso Este hombre Robo al turbo en medio Es tuya Estamos bien Tengo portería turbo máximo Espero En medio Vuelo Vale, vale Llego delante ¿Puedes ir? Nene, estoy atrás, estoy yo Robo a su turbo Aguanto En medio En medio Sí ¿Doble? Ay, no he llegado, que mal ¿Rudri? Esa es Buena, buena La verdad es que he ido de puta madre No he hecho doble porque he hecho ese giro, tío Me he tirado a mí Me he hecho mejor idea Tenga de la derecha Buenísima Para arriba Me tiro Tomato No va doble, ¿eh? Empuja Oh Oh, bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Está meted propia! Ah, sí, eh Podéis pushear, ¿eh? Podéis pushear Vente atrás Ahí va Ahí atrás, está bien Voy yo Tengo duro Sí El tío va para arriba, ¿eh? ¿Te la ves, Rodri? ¿Ves? Voy a ver si lo mato En medio aparece Se me ha escapado Roto Este no aparece Aparece, por favor Ahora ya ¿Medio? Tengo medio detrás Esa, eh Bueno, ay ¿N? ¿Medio? Ah, voy yo, voy yo Estoy medio Estoy medio Lo mejor que se es Sí, sí Ah, está raseado Voy a atras rápido Creo que no va Nada mete, creo Yo tengo portero y turbo Aguanta ¿Tiene de paldas? A ver, lo que al menos No tiene alguno ¿No va uno? No me fíe Me ha hecho fake Va a llegar, nene ¡Uy, te ha caído encima! ¡Me ha caído encima! No, a ver, este tío Me ha hecho fake No sé si se lo ha hecho apuesta O es que simplemente No le ha girado el coche a este hombre ¿Eh? Yo creo que no le ha girado el coche Este otro lado derecho Dale, dale Te la paso Uy, muy fuerte ¿Bueno? Encima suya Dentro de otra No tengo más ¿No tengo más? ¿Puede sí? Bueno, os de buen corte A ver Este es atrás vuestro Atrás estoy bien, nene Yo tengo turbo máximo Estoy en medio Buena Esa es ¡Uf! Estaba caliente Buena ¡Ay! ¡Me ha podado! ¿Qué atrás? ¿Está uno? Buenísimo ¡Cuidado! Estoy en portería Estoy en portería Yo tengo 30 en portería Vale, ¿Voy yo? Eh, portería No tengo más Aguanto Portería Buena Voy No, pero a ver Voy a ir Voy a ir atrás Tranqui, tranqui Tienes el bus ahí Me lo llevo Me han matado ¿Qué, nene? ¿Qué, nene? Yo bajo Yo bloqueo a medio Yo estoy bloqueando a medio Vale, voy Buenísimo Buena ¿Otra? Eh, no estoy, eh Tengo turbo máximo Estoy... Voy a estar golpeando ¿Turbo? ¿Buena? Me ha llegado para arriba Pero boda fatal, eh Vale, vale Vale, vale Es que no sabía cuando Entra anoche Perdón Tengo portería y turbo Tengo 0 Muy buena Gracias Buena Las hagamos por ahí Tiempo, tiempo Bueno, bien Llega él Le lanzo a los dos Es mía Tiempo Estoy contigo, Rotri No tengo mucho boost Te bloqueo sin boost ¿Puedes seguir? Yo no tengo turbo Yo tengo 0 también Voy a ir, pero voy a ir Cero en paré Estoy 0 en paré Ah, no le he dado bien Lo un pie un poco Estoy en paré con 0 No tengo más Bueno, bueno No la sigo, aguanto Tengo turbo máximo Estoy detrás de ti Estoy detrás vuestro Con 20 ¿Qué, nene? No, estoy grado ¿Tiene nene? Tienes tiempo Guay, buena Me ha dado muy mal ¿Te toca nene? Vale, tienes tiempo No te va nadie aún Buenísimo El coste me gusta en backboard Está ahí, está ahí No me he visto Ah, no me da parado Tío Sigo, venga, va Estoy derecho ¿Vale? ¿No puedo? No te va nadie, nene Lleva una hora Ah, me rochea Tengo turbo y medio Me ha matado otra vez Me ha parado de ser asesinado Toma ¿Puedo fuchear, nene? Eh, voy Sí Mato Sigue, open Life way, life way ¡Qué buena, chavadera! ¡Vamos! Nada, para ganar hay que matar Como da vida misma ¿Cómo? Coche que veo Coche que nalgueo Ah, esto está Es espectacular 100% del winrate 100% del winrate 100% del winrate ¿Iquierda? ¿Ojo? ¿N? ¡Ha ido a humillar, ha ido a humillar! Es un cerdo Es un cerdo ¡Qué tensión! ¿Cómo se ha callado? Que le gusta el drama Es un cerdo Es un cerdo Se ha frenado a Drede Esto es cine Esto es verdaderamente cine Toma Pa' arriba Oye Ha pillado el nitro Tú Sí, sí ¿Veis? Esa es ¿Qué es Nene? Ah, atrás Cuarto Mía 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 ¿Qué bien? Uy Coche que veo Casi Vaya, vaya ¿A ti? Vaya Coño ¡Oh, qué buena! Así es, así es ¡Ah! Vendrás, tío En el listo Vamos a dejar que chute Vamos ahí con potencia Madre, el poder de la amistad Lo hubiera matado de mi edad Agro al guarro De algún pad como que se ve más oscuro ¿No? Que raro Estoy ceiling, ¿eh? Ah ¿Tú ya? ¿Tú malo? Me he dado la boca Coño Hay uno ahí, Nene Esa es ¿No cae? Sí que cae, sí Let's go Bien, chavales Bien Bueno 100% de win-win, la verdad Bastante bien 100%, ¿eh? 100% Bueno, a ver Qué bueno eso Me peta a jugar Me gusta quedarme más Pero es que No puedo Tengo que grabar una Una mierda Macho ¿Verdad, chavales? Para mantener 100% de win-rate Ahí está Está FK En un mapa que es de noche, literalmente No lo han arriesgado No es espectacular esto Mata a uno Sigue FK ¿Qué hacemos? Somos buena gente Y nos esperamos Voy a ver si le despierto Yo voy a ver si le despierto Trabajad vosotros Ha vuelto Ha despertado Ha despertado Arriba, niño Creo que ahora lo durmió, ¿eh? ¿Vale tú, Nene? Ok Eh, está vivo Está vivo Sí, sí, se está moviendo Tío, Nene Ahora, ahora sí Antes, ¿no? Voy yo ¿Medio? ¿Medio? Sí, bajo Ah, nice Está bien, está bien Te espero Te voy atrás, tío, Nene Te voy a tirar Calculadísimo Calculadísimo, loco Ingeniero aeroespacial Nene Creative Toma Perfecto Buena equipo, buena Buena bomba Voy a Derecha Vale Ahí está No sé cómo lo has entendido Me ha dado colapso, la verdad Colapso Voy, voy yo ¿Sí? Lo mato Oh Llega ¿Medio? Oh, qué mal No estoy tan cerca Me han matado ¿Llegas, Nene? No, no, no Soy el único responsable aquí He matado a un señor Cuéado, abo Ok Toma, toma, toma Hostias ¿Otra, Rosary? Casi Los he sacado, ¿eh? A mí me matan siempre Yo no entiendo nada Me voy No quiero saber nada Ese no tiene turno ¿Buena? ¿Soy yo? ¿Enfrente? ¿Sí? ¿Llega, Rosary? ¿Llega, Rosary? ¿Llega, Rosary? ¿A pared? La dejo, la dejo ¿Llega en el medio? ¿Ese es? Sí, toma Ahí te va, ahí te va Sí Al zilin ¿Vale, Rosary? ¡Qué buena! ¡Oh! Va a llegar él, va a llegar él La otra pa' abajo ¡Ay! Tío, ese qué nombre tiene, tío 3,1 amperios O sea, qué nombre A ver No es muy difícil, ¿eh, Rosary? Pizza ¿Pizza? ¿Verdad, Rosary? ¡Ah, sí! Vale, vale, vale Ya, tío, las que te has de querer, tío A ver, creo que Rosary no ha ido a la escuela Sí, vio, tecnólogo, pero de mentira Compré el título, gente Toma Tampoco se habla de Rosary, ¿verdad? Se me ha olvidado todo Bueno, yo también hice primero de carrera Ya no me acuerdo ni de formular No me acuerdo de nada ¿Formular? ¿Qué tipo de coche es ese? Cuídate a esto yo Pero, que desfachatez Cuidado con Poe Aquí en medio equipo La verdad es que Te hemos abandonado bastante a tu dueño Sí, la verdad es que espectacular, ¿eh? Hago aquí en modo formular 1 Y aquí no hay nadie ¡Uy, ah! Venga, a casa ¿Tento medio? Hostias Sí, sí, sí Va a ocurrir Está ocurriendo, ¿eh? Está pasando Equipo, tengo cero, Asidio Tranquilo Que vas a tener cero Ala, pues si tienes ¡Oh! Espectacular Espectacular En este partido están pasando cosas Que la física no ha definido aún, ¿eh? ¡Uy, yes! A ver, a ver Bus, 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 bus A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Por mucho que lo llaméis Él no va a venir A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Voy a por el de medio Que no te aparecía, tía Que no No Pues a mí tampoco Joder, pues Déjamelo, ahora voy yo Ahora sí, ahora sí Me apareció Dejo el de atrás Pues se lo ha dejado a Pou ¿Bueno? Bueno, toma Que grande Pou La verdad Déjole un Para que no me metan propia Buen escritón, ¿eh, Pou? Bien, bien, bien Míralo Perfecto Perfecto Sigo ¿Quién va? ¿Vais los dos? El saque de la amistad Ahí Vamos los dos El saque de la amistad Hostias Llegué tarde a la amistad Cuidado, que al menos Yo no sé vosotros Pero yo en este mapa No puedo ver bien Es que no se ve A mí no me disgusta Pero Yo es que me Lo goto muy oscuro Y me duermo Toma, que no entiendo ¿Por qué es tan oscuro todo? Toma, estoy Ah Llego, llego Es el plan Es un buen plan Pues que te peto un pepo Y vas, sigues Es el plan Nene, toma Pero es que El pingüino este Toma Uy, casi No me deja jugar No llega, si lo sabes No llega, si lo sabes Ahí está Nene Oh, tiktok ¿Estoy en medio? ¡Ay! ¡Oh! Deniabu, si no me hubiera posicionado mejor Está de atrás, está de atrás ¿Entra alguien ahí? ¡Hostias! Afuera, afuera Son los nuevos pasos No tengo nada, nene, obsidio Tranquilo, tranquilo Pero no me No me esquives Me ha esquivado a mí ¿Sabes? ¿Iquierda, nene? No, estoy guarro Ahí va, ahí va Ojo para ti, Rosy Sí, Rosy, sí ¡Aaah! ¡Muy fuerte! Ah, no llego Tiene que pronunciar las palabras mágicas Tiktok ¿Tiktok? Tiktok, tiktok ¿Cuidao, nene? ¡Tiktok, tiktok! ¿Esto es tiktok? ¿Esto es tiktok? ¡Nene! ¡Nene, métela! ¡Nooo! 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 ¡Joder! ¡Me suena un pedazo de tiktok! ¿Cómo lo ha sido, gol? ¿Eso? La ha sido otra vez más, tío La ha sido, mancha No, yo voy a guardar la refe Yo quiero ver esto Robando una vez más La FIFA La Federación Piqué Todos ¡Todos! ¿Cómo lo ha sido, gol? Porque además lo has dado, creo, ¿no, nene? Creo que sí Tío, lo he dado ¿A cuánto se ha quedado? Quiero verlo Porque no sé ni cómo Lo hemos mantenido arriba Ah, eso ha sido Definitivamente ¡Ah! La has dado y se ha quedado a nada ¡No me lo puedo creer! ¿Sí le di? Creo que sí, a ver Yo creo que sí Vaya, mi cámara sí la has dado No sé si luego la replay A ver ¡No! ¡No le diste! ¡Ah! Se ha quedado a nada, creo Lo único que en la repeat Parecía que sí, ¿eh? A ver Voy a poner la cámara delta A ver, también te digo Era difícil de cojones darle ahí, ¿eh? Sí, 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 un poco Como que de edad Como que se buguea Como que se buguea Es muy raro Sí, en el segundo Eso era Eso era TikTok No, tía Tristeza Pero bueno Señoros, les dejo Ha sido un placer Espero que les vaya muy bien En su nueva serie Carreando Stake Pero vamos a ver Un abracito muy grande Volvemos a jugar Dale, Rosary Chao 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 Chao